¡Soy el beso! ¡Rafaela, Rafaela! ¡Bienvenida a España! Gracias. Para mí esta es como mi segunda patria. Me siento estupendamente bene. ¿Cómo es Rafaela fuera del escenario? Bueno, Rafaela fuera del escenario es una mujer muy sincera, con un optimismo y con mucho sentido del humor. ¿Cuál es el secreto de tu éxito? Bueno, yo creo que la fuerza de mi espectáculo, la energía, los bailarines y entregar todo el corazón a ustedes. ¿Quieren verlo? Por si acaso se acaba el mundo, todo el tiempo hay de aprovechar. Corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad. He viajado por la tierra y me he dado cuenta de que donde no hay odio ni guerra, el amor se convierte en rey. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión, que perdida la inocencia, en el sur se pasa mejor. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Para hacer bien el amor iré. ¿Dónde estás tú? Sin amantes, ¿quién se puede consolar? Sin amantes, esta vida es infernal. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Lo importante es que lo hagas con quien quieras tú. Y si te deja no lo pienses más. Búscate otro más bueno. Vuelvete a enamorar. Búscate otro más bueno. Todos dicen que el amor es amigo de la locura. Pero a mí que ya estoy loca, es lo único que me cura. ¿Cuántas veces la inconsciencia rompe con la vulgaridad? Venceremos resistencias para amarnos cada vez más. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión, que perdida la inocencia, en el sur se pasa mejor. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Para hacer bien el amor iré. ¿Dónde estás tú? Sin amantes, ¿quién se puede consolar? Sin amantes, esta vida es infernal. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Lo importante es que lo hagas con quien quieras tú. Y si te deja no lo pienses más. Búscate otro más bueno. Vuelvete a enamorar. Porque yo soy el mejor.